Hola, mi nombre es Emiliano Juárez y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué si Cruz Azul se vendió? ¿Qué si León? ¿Qué si esto? ¿Qué el otro? Ya, no importa nada Nos gusta o no nos guste, nos cuadra o no nos cuadre, que chinga su madre la América Bueno, eso no va, pero ya, la final es León contra Pumas, aunque lloren, patalén, hagan lo que quieran Ya, ya, ya nos eliminaron, ya nos ganaron bien, como sea, y pues ya disfrutar la final Que al final de cuentas es una final de la mejor liga del mundo Bueno, no es la mejor del mundo, ¿verdad? Pero dejémoslo así Y ya, que gane el mejor, yo voy con León, yo voy con León No por rencor ni nada, pero yo voy con León Ya que si gana Pumas, pues igual a mí no me afecta, no pasa nada Y si pierde, pues ya nos estaremos burlando No es desquite, pero, ay, a ver quién gane, que gane el mejor El primero, factor, talavera, talavera Si el peloncito, o sea, ese Julio González, no sé cómo se llame Les había resultado que meten a ese pendejo Bueno, no es que sea mal portero, pero el otro güey ya tenía la suerte O sea, ya había corrido con suerte Con permiso, talavera Antes de continuar con el video, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir este video Porque es muy, muy, muy importante que este video llegue a más personas de este modo Así me ayudarían muchísimo Y si quieres ser el primero en enterarte del próximo video Solamente tienes que activar la campanita Y bueno, continuamos con el video Ahí estaríamos festejando la novena en el Ángel Final de vuelta en el Azteca Cruz Azul contra el Guadalajara Dos goles del Chicote Uno de JJ Macías Uno del Santi Uno del Cabecita Y uno del Orbelín Partidazo Todo México viéndolo, pero No se pudo Bueno, si no es cuestión de nosotros Yo pregunté en Twitter Oigan, ¿y por qué Pumas es grande? Porque para mí Para mí sigue siendo un invento de grandeza Cruz Azul es una realidad América es una realidad Guadalajara es una realidad Ojo No, es que le ganamos al Real Madrid Y ya, con eso te consideras grande No mami No mami Pachuca tiene seis títulos de liga Y una sudamericana Que podría ser más importante Que irle a ganar un trofeo a Santiago Bernabéu Que al Real Madrid ni le dio importancia a ese partido Pero bueno, Pachuca tampoco no es un equipo grande Es un equipo complementario León tiene siete títulos Igual que Pumas ahorita No es un equipo grande Porque ya descendió Tal vez Pumas no ha descendido Pero es un invento de grandeza No sé de dónde sacan que Pumas es grande Tigres, la U de Nuevo León Ese sí, es un equipo Les duela quien les duela Para mí Tigres todavía es más grande que Pumas El cuarto grande es Tigres Pero bueno Yo ya no sé nada Yo no digo nada Vamos a ver el invento de grandeza Vamos a ver si Pumas recapacita Y demuestra su grandeza Y remonta Y son campeones Y me calla el hocico a mí Y le calla el hocico a todos Lo dudo Pero bueno Que me tapa el hocico Con goles Gol El gol del campeonato Se acabó Los Pumitas Los Pumitas Con permiso Chequense El primero Único Tu cintura Adiós talavera El gol que vale la octava de la fiera Lo dejó viendo como un pendejo A los dos Ay los Pumitas Los Pumitas No pudieron meter un gol Ni dos Ay los Pumitas Los Pumitas Equipo chiquito Chiquito Un invento de grandeza No sé quién les dijo que eran grandes Si hay aficionados de León Bien este video Felicidades Se lo merecen El mejor equipo del año Si Mucho mejor Que Cruz Azul Que América Que Rayados Que Tigres Al final del día Ustedes son los campeones Bien merecidos Y pues ya Que quieren decir Los Pumitas Los Pumitas Quien crea El cuento Del domingo pasado Que Pumas Le ganó bien a Cruz Azul Es un soberbio estúpido No No Este Pumas O sea Lo dije y lo sostengo Si Cruz Azul Tiene un hijo En el fútbol mexicano Se llama Pumas Que hayan vendido El partido Es muy diferente Porque fue más que obvio Que fue un partido vendido Pumas O sea Ay los Pumitas Que metieron cuatro Según Según ellos Y que remontaron Y que Vigón Vigón para empezar Es un jugador del montón Pero ya no hablemos de Vigón Bueno Dineno Y Turbo Y González Esos son jugadorazos La neta Pero esos tres weyes No se van a cargar A todo el equipo O sea No mames Nadie se creyó Ese cuentito Al final del día No ganaron nada Nada Ay no Pero es que eliminamos El Cruz Azul Con un partido Está bien No regalado Vendido Si ya sabemos Que los Pumas Son unos muertos de hambre Siempre se ha sabido Que a veces Ni les pagan A sus jugadores Tal vez No lo compró Como tal La universidad No lo compró La directiva de Pumas Lo compró O sea Cruz Azul se vendió A la casa de apuestas A caliente O sea Y ese es otro tema De otro video Son muchas cosas que hablar O sea A Cruz Azul Le convenía perder Económicamente A nosotros no Porque nos pasaban a chingar Ay no Es que está llorando Ay no Perdimos la semifinal Pero Yo hice mi coraje Wey Pero yo nunca lloré Adivinen quién está llorando ahorita Los aficionados De los Pumitas Los Pumitas Subcampeones A mamar putos A mamar Bueno amigos ya León León Campeón Nos vemos mañana En la final regia La U La U La U La U de Nuevo León Las tigresas Los tigres Tigres femenil Contra rayadas Bueno ya mañana Será otra historia El chiste Mientras A disfrutar A gozar Que Los Pumitos Los Pumitos No pudieron Meter un gol ¡Ja, ja, ja!